Estoy logueado dentro de la página SQL.assure.com. Yo ya tengo una cuenta, la he activado y tengo un proyecto. Dentro de ese proyecto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener primero que ya se me ha asignado un nombre de servidor. Este nombre de servidor lógico es asignado cuando se me activa la cuenta de SQL Server Assure. Y para poder tener acceso al servidor de base de datos desde cualquier aplicación del .NET, yo tendría que acceder con el nombre de servidor lógico que se generó aleatoriamente .database.windows.net. También tengo que crear un nombre de usuario administrador, en este caso ya lo tengo. También que le podemos cambiar el password. Y acá podemos ver las distintas bases de datos. Aquí nosotros podemos empezar a crear distintas bases de datos de 1 giga o de 10 gigas. Podríamos crear aquí la famosa base de datos PUCS. Le damos Create. Y a partir de ese momento nosotros ya tendremos una base de datos PUCS que podemos empezar a utilizar desde cualquier aplicación. Ahora, ¿qué decimos? Ok, nosotros la podemos utilizar esa aplicación y es a través de la nube. Debido a que nosotros nos preocupamos por la seguridad, existe una configuración que se llama Firewall Settings. La configuración del Firewall nos permite decir, ok, usted tiene este servidor lógico que está en SQL Server Assure. ¿Cómo lo quiere administrar? ¿Cómo computadoras son las autorizadas a poder utilizar esta instancia del servidor? Bueno, pues, nosotros podemos agregar en el Firewall distintas reglas. Le podemos poner aquí una regla, digamos que sería con el nombre del servidor y cuál es la IT que está autorizada a poder acceder el servidor de SQL Server Assure. En este caso, yo ya tengo una regla que se llama Grupo Asesor, donde está incluida nuestra IT. La IT con la cual yo estoy accediendo estas bases de datos. Pero, además de que, otra de las opciones que yo puedo ver dentro de lo que sería SQL Server Assure, dentro de la administración que había web, son los strings de conexión. Por ejemplo, en este string de conexión, yo puedo ver si estoy conectándome por ado.net, utilizo este string de conexión. Si estoy conectándome por dvc, utilizo este otro string de conexión. Lo único que tengo que especificar ahí es la contraseña para poder estar utilizándola. También podemos hacer todo lo que sería aspectos de conectividad para saber si la base de datos se está ejecutando o no. Depende de que la creación de base de datos es completamente sencilla, dentro de lo que sería el SQL Data Services. Volvemos a nuestra presentación. Y, ya que hemos visto que es relativamente sencillo la creación de las bases de datos, vamos a ver un repaso de todo lo que sería cuál es la arquitectura que está detrás de todo lo que sería la parte de el .NET Azure y SQL Azure. Primero, se mantiene un concepto de infraestructura de SQL Server compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que mi base de datos está ejecutando en un servidor físico, donde ese servidor físico puede estar ejecutando otras instancias de base de datos de otros usuarios. Y, además, cada base de datos, cada usuario es replicada de forma automática hacia tres servidores distintos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la máquina 2, que está ejecutando una instancia de SQL Server y tiene bases de datos. Por ejemplo, la DB1. Esa DB1 también está replicada en la máquina 4. Y también podría estar replicada en la máquina 6, por ejemplo. Y existe el concepto de Primary Server o Primary Database. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un usuario se conecta a su servidor lógico, ese servidor lógico es mapeado hacia un servidor físico. Ese servidor físico que está atendiendo al usuario se conoce como el Primary Database. Si, por alguna razón, un servidor, en este caso, Machine 2, deja de funcionar y ahí está ejecutando el DB1, entonces el usuario es redireccionado de forma automática hacia Machine 4, porque Machine 4 está ejecutando una instancia o una réplica de la base de datos del usuario DB1. Entonces, vende que tengo alta redundancia de forma completamente automática. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra por medio de algo que se llama el Fabric de alta disponibilidad, que me hace todas las labores de pre-lover y de balanceo de carga de las distintas bases de datos que se están ejecutando. Y además, todas las consultas entran por medio de lo que sería PDS, para poder todo lo que sería la integración con diferentes herramientas. Si vemos de alto nivel la configuración del SQL Azure, tenemos que primero vas a tener el SQL Server Data Services Gateway, que es el que recibe todas las peticiones de los usuarios, que podría ser que tenemos ahí parciadores de protocolo, administraciones de servicios, servicios de particionamiento, que hablan con todo lo que serían los servidores del backend service. Que ahí lo que tenemos nosotros es prácticamente instancias de SQL Server, servicios de administración y servicios de administración del fábrica de la base de datos. Otro de los conceptos que está relacionado con la parte del SQL Azure es el concepto del Data Hub. como lo vemos acá. El concepto del Data Hub lo que nos permite es hacer toda una agregación de las bases de datos, ya sean corporativas, las bases de datos de los socios de negocios, bases de datos de dispositivos, hacia todo lo que sería la nube. Prácticamente, lo que nosotros podemos tener es que tenemos SQL Data Services, que sería una base de datos que está en la nube. Esa base de datos en la nube nos va a poder permitir consolidar diferentes fuentes de datos. Ya sea una fuente de datos, que es on-premises, que es un servidor Enterprise, que vamos a estar utilizando, podría ser un servidor que contiene Windows Azure, y ese servidor puede consolidar, estamos ejecutando objetos de storage de Windows Azure, que se pueden consolidar hacia lo que sería una base de datos ejecutando en la nube. Podríamos tener toda la parte de una aplicación corporativa, digamos que tiene todas las diferentes capas de negocios, que tiene una capa específica, que sería nueva, que sería Sync Gateway, que permite sincronizar datos entre la base de datos local y la nube. También podríamos tener aplicaciones desktop, por ejemplo, un usuario que está corriendo SQL Server Express, ese usuario podría estar ejecutando dentro de su escritorio, una base de datos local que me permita estar haciendo toda una transmisión de datos desde mi computadora local hacia lo que sería la nube. También podría tener otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, un dispositivo móvil, alguien que tiene un Windows Mobile, que está corriendo el SQL Server Compact Edition dentro de su dispositivo, podría estar sincronizando hacia la nube. Entonces, eso nos da toda una serie de ventajas. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos?